La obra que comenzará el día 1 de julio y que supone la ampliación y la remodelación de la UCI por un importe de un millón y medio de euros. Lo que vamos a hacer es ampliar la superficie útil en 110 metros cuadrados, ampliamos los buses de 9 a 12 y lo que se amplía es mucha zona también para profesionales para aumentar la calidad y la seguridad de la prestación. Además se hace el acceso a UCI y de bloque quirúrgico que era uno de los grandes problemas que teníamos con lo cual con esta obra también se queda solucionado para el acceso de los enfermos que vienen tanto a una cirugía programada como de urgencia o vienen de UCI. En este hospital cuando acabemos con esta obra se habrán invertido 4.600.000 euros porque quiero recordar que en el año 2020 ya se invirtieron más de 500.000 euros en siete actuaciones que como por ejemplo fueron el quitar las goteras del área quirúrgica, el reformar la cuarta y quinta planta de la zona de medicina interna o en urgencia una nueva sala de pediatría y nueva sala de observación tanto de adultos como para pediatría. También se ha hecho una inversión de más de 867.000 euros en material electromédico, quiero destacar el TAC que va a estar instalado en muy poco tiempo y 1.700.000 euros para la nueva resonancia magnética en Linares, lo que permitirá que la accesibilidad sea mayor para los pacientes y un desarrollo profesional importante para los profesionales. Con esto como digo son 4.600.000 euros los que habremos invertido en el hospital de Linares y con estas actuaciones que hemos hecho en los dos últimos años se han intervenido en toda la UCI de Andalucía. La verdad es que la infraestructura ya era muy antigua, la UCI hoy hablando con las enfermeras, que les quiero agradecer a las enfermeras, a los intensivistas, el gran trabajo realizado durante la pandemia, nos han estado contando cuáles eran sus carencias y sus problemas precisamente por estas instalaciones obsoletas y están encantados de recibir la información sobre las nuevas obras que además han participado activamente para que cumplan todos los requisitos de calidad. Sí, pero también lo tienen ya todo planteado desde la gerencia, que quiero agradecer también el gran trabajo realizado del equipo y como se interviene también en el área quirúrgica, cuando se haga esa rehabilitación del área quirúrgica ahí se traspasarán enfermos de la UCI para poder hacer la obra de forma integral. Que si tenemos que derivar pacientes a otros hospitales como por ejemplo el de Úbida, que ya tiene una instalación exterminada, pues lo haremos también, pero la reorganización ya la tienen también prevista. Esta remodelación va a suponer un hito histórico en este hospital, porque además la UCI que tenemos es la primera que se hizo, la original, cuando se inauguró este hospital, que estamos hablando ya de cuarenta y tantos años, con lo cual era una demanda de mucho tiempo de evolución, pero que ahora con la pandemia se ha visto mucho más aumentada por parte de todos, de profesionales, de usuarios, de pacientes, y luego ya no olvidemos que la UCI no es solamente la UCI como tal, sino que es un servicio que da soporte al resto de especialidades, es decir, que tanto profesionales de bloque quirúrgico como de plantas de hospitalización, como de urgencias, es un grito, una demanda por parte de todos los profesionales, y bueno, y como ha dicho la viceconsejera, ellos encantados, porque es verdad que después de estos duros meses ven ahí una ilusión, un soporte y sobre todo una mejora en la calidad asistencial para el paciente. El área de influencia del hospital está en torno a 130.000, toda la comarca, pues desde Santistema del Puerto, que está pegando ya toda la zona de Albacete, los últimos pueblos, hasta Bailén, bueno, pues la Carolina, todo lo que ya conocéis, Linares, que es una ciudad con todos los pueblos asociados, todas las pedanías asociadas, entonces. Bueno, en el hospital además se va a hacer un proyecto muy importante, que ya lo ha comentado también la viceconsejera, que es la instalación de la resonancia. Esa instalación de la resonancia lleva aparejado una obra de instalación mediante una pasarela, puesto que lógicamente ese proyecto además envergadura. Como sabéis, como material electromédico no se puede colocar inminentemente, sino que requiere un proyecto anterior. Entonces, esa va a ser la reforma más importante que tenemos en vista, próxima, además de la...